Marita de este estoy enamorado Marita mira como ando sufriendo Marita que de noche yo me acuerdo Marita pensando en ti yo no duermo Marita yo no se lo que me pasa Marita desde que me estoy queriendo Marita que de noche yo me acuerdo Marita pensando en ti yo no duermo Bueno papá Yo tengo una hembra llamada María Yo tengo una hembra llamada María Que este estoy orgulloso Yo tengo una hembra llamada María Que este estoy orgulloso Yo tengo una hembra llamada María Yo tengo una hembra llamadafahrería Y vuelvo a este, se me fue María Y vuelvo a este, se me fue María Ella va a acabar con la vida mía Ella va a acabar con la vida mía Ay, con la vida mía Ella va a acabar Lleva a acabar con la vida mía Ella va a acabar con la vida mía Ay, tengo tres mujeres y en la capital Tengo tres mujeres en la capital, pero marida, que te lo vistián Pero marida, que te lo vistián Ay, hoy te lo vistián, pero marida Tengo tres mujeres en la capital Tengo tres mujeres en la capital